Hola, ya estamos a días de que cierre la campaña 5 y no podía dejar de platicarte de este producto de la línea Nobeige que viene a un super precio y lo que van a hacer este producto en nuestra piel es una micro exfoliación. ¿Por qué tenemos que incluir este producto en nuestra limpieza? Lo que pasa es que nosotros todos los días estamos en contacto con grasas, con la contaminación, con tantas cosas que nos ponemos el maquillaje en nuestra piel que al hacer la limpieza en nuestra cara nos lo quitamos con desmaquillante, pero no hay una micro exfoliación que es lo que se va a lograr con este producto. Es necesario incluirlo en nuestra rutina de belleza una o dos veces a la semana para que pueda penetrar de una mejor forma este sistema de belleza que tú estás utilizando. A la larga, si no hacemos esta micro exfoliación, aparecen esas arrugas indeseables, aparecen líneas de expresión muy marcadas, también se abren los poros y aparecen los puntos negros. Lo que vamos a lograr es poder eliminar todo esto que no nos gusta, sobre todo los poros abiertos que las mujeres siempre estamos queriendo eliminar. Pues con este producto que es micro exfoliación lo vamos a lograr y que vamos a notar cuando nos apliquemos este producto. Inmediatamente tú vas a notar una piel más lisa, más luminosa, revitalizada, también los poros más cerrados y a la larga por supuesto que también va a lograr quitar esas marcas que tengas, esas manchas en tu piel. Es decir, vamos a estar regenerando nuestra piel de manera natural. Gracias a la micro exfoliación vamos a poder eliminar las células muertas y vamos a incrementar la regeneración natural de nuestra piel. La forma de aplicarla es muy sencilla, limpia todo tu rostro excepto los ojos y empieza a aplicar la crema por toda tu cara, el cuello y empieza a dar masajes en tu piel para lograr esta micro exfoliación. Si tú tienes alguna esponja especial como la esponja Konyak o algún cepillo especial de la niña Nobeige también lo puedes utilizar para dar un mejor masaje y por supuesto lograr mejores resultados. Sobre todo masajea en aquellas partes en donde tengas algún problema de piel grasa, puede ser en la zona T y entonces lograr una limpieza profunda que te va a ayudar a tener un mejor resultado. Después de haber aplicado el producto y tu micro exfoliación, es importante que lo limpies con abundante agua con la ayuda de alguna toalla pero sin estirar para no contaminar tu piel y que también incluyas el serum de la línea de Nobeige que estés usando para potencializar el efecto más la crema de noche. De preferencia aplícate esta micro exfoliación en la noche para que actúe sobre tu piel la crema de Nobeige y te aseguro que vas a ver resultados de manera instantánea y vas a empezar a regenerar tu piel. Espero que te haya gustado y no te pierdas esta promoción en esta campaña. Nos vemos.